De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos y no escondo entre los hombros mis dolencias cuando entre los hombres sus dolencias la espontaneidad viene de herencia mil caras me miran, mil caras como si me entrevistaran, preguntaran ¿qué más cullará? dolencias de un bacán macanas un falso, un balbucear sin nada una mirada y un escudo de escuadrón sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia hiriente el maricón pero mi fuente fértil desabrigada en lo más sutil más alineada está con padronas ¿puedo referirme a mí? claro que sí, que sí yo no me pianto por un pueril se dice de mí mi descedí, se desdice de mí se di de mi ser mi ser exhibí desnuda ante ti si soy o si fui así como así yo soy así yo soy así yo soy así yo soy así fresca y ornamentada pena los ruidos la bronca barrida borrado y bajo suspiro el rezo el ramo seco saca su pecho y lo muestra en concierto des concéntrase la audiencia laten con fuerza los tímpanos su lengua ronca segmentos fragmenta en frases sus pensamientos alma de viento descontenta desconcierta el timbre ajeno el ajeno de algunos propios el agujero resuelto en lo obvio un robo, un novio la necedad de borrarse en otro la carencia refleja hielo el objeto quieto la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro la carencia refleja hielo Y personajes sin historia, relaciones sin momento Y mis recuerdos sin memoria, dejo cuentas sin crédito Y seno sin espesura, aunque mi logro sin mérito a guerra voy Sin armadura, se dice de mí Mire, se dice, desiste de mí, se di de mi ser, mi ser exhibir Desnudante de ti, si soy yo, si fui así, como así Yo soy 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 así Una vez Llegaron de todas partes con luz y fe